Bueno, Fito, querido, una lucha más de tantas que ha llevado adelante, ¿no? Una más, sí. Y bueno, esperemos de que tengamos la suerte de que nos vaya a lo mejor posible. ¿Esto se veía venir, Fito? Sí. ¿Por qué? ¿Qué señal es la vida? Sí, porque es un poco lo que están demostrando la actitud del gobierno. Entonces, sí, lamentablemente no tocó a nosotros como le va a tocar a otros compañeros. Probablemente es así. Sí. Pero bueno, estaremos firmes acá tratando de ver en qué medida podemos revertir un poco esta situación. Se habla un poco también de un revanchismo político, ¿no? Vos me ponés impuestos, yo te cierro sucursales, es como un juego de ajedrez, pero acá el que pierde es la gente, son los empleados. La gente no interviene en eso. Y somos los que pagamos el pato después, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos en este momento en una situación complicada. Y vamos a seguir tratando de defender la situación de los compañeros, porque indudablemente hay mucha gente que va a quedar con muchos problemas. ¿Qué significa el Banco Nación en las pequeñas localidades, incluso también aquí en General Pico? Absolutamente, absolutamente. Sobre todo en las pequeñas ciudades y en todas partes. Sí. Indudablemente el Banco Nación es una institución señera, digamos, aquí del país. Indudablemente no se puede prescindir de un banco como este. Claro. Indudablemente es así. Hay recién tu compañero que se viene por todo. ¿Qué decís vos? ¿Vos también? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Lamentablemente están demostrando por lo menos que no les importa mucho la gente. Esto está claro. Pero bueno, estamos en este momento, trataremos de aguantar todo lo que podamos y, bueno, de ver en qué medida podemos revertir situaciones. ¿Cuántos años al frente del gremio, Vito? Ya ni me acuerdo. ¿Te imaginabas una situación así? No. O sea, ha habido situaciones duras, ¿no? Ha habido situaciones duras, sí. Sí, sí, bueno, pero en este momento es de prever, ¿viste? Indudablemente tenemos un gobierno que lamentablemente, viste, este hombre es como de almas tomar, como que te dicen, ¿no? Sí. Relacionalmente es así. Y creo que cierran los ojos y toman las medidas sin importar de lo que puede llegar a pasar en la gente. Pero bueno, estamos aquí y vamos a tener que seguir peleando para tratar de defender los intereses de la gente. Es así. ¿Pensar que se puede revertir la situación de esta medida de cerrar las opusiones? Eso es difícil, pero de todas maneras tenemos que estar al pie del cañón, porque no hay otra. ¿El diálogo es fundamental también? Sí, indudablemente. Bueno, obviamente que en el Secretario Nacional le han tomado las medidas pertinentes y están trabajando arriba para ver qué es lo que se puede hacer. Sí. Pero nosotros tratamos de demostrar por lo menos que el Banco Nacional es una parte importante de lo que es la vida de los pueblos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Es real que los gremios bancarios a nivel nacional también apoyan de alguna forma a Nación respecto de la medida? ¿Entienden que la provincia no debió subir los impuestos brutos? No creo que sea un tema que, digamos así, le interese o les preocupe a los bancarios. Realmente me parece que, a mí me parece que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, habría que saber estar adentro de quien tomó la medida, ¿no? Claro. Pero yo creo que no. Yo creo que esto de alguna forma se pedía venir, ¿viste? Lo están haciendo con otras instituciones. Y con otras intenciones también. Y con otras intenciones. Esto es decir, lamentablemente es un gobierno que indudablemente no sabe para qué lado va a disparar. ¿Es parecido a lo que vimos en los 90? Muy similar. ¿Cierre ferrocarriles? Bien, esperemos que no sea para tanto, esperemos. Esperemos que no. Y bueno, vamos a tratar de ver de qué forma se puede, por lo menos, parar un poco la parada esta, que realmente la gente está muy complicada. Angustiada, obviamente. Claro, probablemente. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hay que seguir peleando. Gracias, Fito, muy amable. Como siempre, para el frente.